Muy bien, aquí estamos en ajustes técnicos, para que vengan los invitados especiales anunciados, prevenido el grupo Matapalo, que ya está en la tarifa, haciendo ajustes, maestros y compañía. Bienvenido, se trata precisamente de que haya una continuidad. Ok, ¡nos vamos! Aquí están, señores y señales, los repetidos, vengan al aplauso para ellos. ¡Cuáles decimos en el torneo, fin de nacional, vengan al aplauso! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Bien, la presentación de los Benetrios Vamos a despedirnos por un cálido aplauso ¡Arriba el público!